Y encontraremos nuestro camino Un pastel de las Américas Que unes a todos los niños Danos más y más vueltas Y encontraremos Las Américas Que unes a todos los niños Danos más y más vueltas Y encontraremos nuestro camino Un pastel de las Américas Que unes a todos los niños Danos más y más vueltas ¿Esto no te parece algo exagerado, Ana Lucrecia? Los gritos siempre son una exageración Un pastel de las Américas Que unes a todos los niños Danos más y más vueltas ¿Por qué gritan tanto? Es el primer día de clases ¿Cómo cambian los tiempos, verdad? ¿Eh? Cuando yo era niño y empezaba la escuela Para mí era una tragedia Para mí también ¿Sí? Con decirle que tenían que llevarme a rastras ¡Oye! ¿Quién quieres, niño? ¿Tú quién eres? El nuevo portero Me llamo Pedro Guamán Pero todos me dicen Don Guamán ¿Cómo que el nuevo? ¿Y el viejo dónde está? ¿Lo tiraron porque ya está abusado? El anterior se jubiló Pedro Dime, Rosa La señorita directora quiere verte Voy a ver qué se le ofrece ¿Esta señora quién es? Gracias a Dios Es mi esposa ¿Cómo? ¿El nuevo portero tiene esposa? ¿Y dices gracias a Dios? ¿Y por qué no lo iba a decir, Enrique? Porque el matrimonio es una bronca Yo, cuando sea grande No me va a agarrar ninguna vieja para casarme ¿Quién es solo? ¿Cómo, Martín? No lo sabe Son los hijos gemelos de la directora No sabía que la señorita Martirio Solís estaba casada Pero no solo está casada Sino que tiene hijos Y vinieron a inscribirse para sexto año ¿Sabes qué, Martín? Para que la zonfilote no se ofenda Tú tienes que hacer lo que ya hemos hecho todos ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Tienes que ir a la dirección y decirle Cierta Martirio, la felicito por sus gemelos Empiezan las clases Y empiezan los líos Pero si en la escuela no hay líos Entonces, ¿para qué venimos? Apúrate, Martín, ve Antes de que toque la campana ¿Sí? Qué contenta se va a poner la señorita Martirio Solís Por mi felicitación ¿Me han entendido? Sí, señorita Martirio ¿Se hará lo que usted diga? Por supuesto Soy la directora Por lo tanto, aquí se hace lo que yo ordene Retírense Sí, señor Con permiso ¿Y tú? ¿Qué quieres? Felicitarla por los gemelos ¿Qué gemelos? Esos dos que se fueron ¿De qué hablas, Martín? De vez en cuando Una señorita tiene gemelos Y por eso la felicito ¿Qué dices? ¿Qué dices? De los gemelos que le salieron Y qué bueno que los mande usted a la escuela, señorita Martirio Para que aprendan a leer y a escribir Y no salgan alfabetos Fuera de aquí ¡Fuera de aquí! ¡Ay! ¡Los niños! ¡Los niños! ¿Quién habrá inventado a los niños? Siéntense O es que empiezan las clases Y al mismo tiempo empieza el desorden Les digo que se sienten ¿Está bien, maestras? Maestras Pero estas máquinas no funcionan Las que tengo en mi casa funcionan perfectamente bien Es que estas computadoras todavía no están conectadas ¿Para qué sirven, maestras? Para hacer más sencillo el aprendizaje de nuestro conocimiento ¿Qué quieres, Martín? Preguntarle una pregunta ¿Qué pregunta? ¿Con esas máquinas se pueden hacer huevos fritos? Es inútil Pasa el tiempo Y ese fastidioso Está cada día más tonto Siéntate, Martín Llegará el día tal vez En que las computadoras Hagan huevos fritos O tamales O quesadillas Pero por el momento Sus utilidades son otras Abran los cuadernos Todos escriban en la primera página de esta fecha 12 de octubre de 1492 Sabrá naturalmente qué significa A ver, ¿quién puede contestarme? ¡Ya va, ya, 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 ya. Todos levantan la mano menos tú Te apellidas Rothschild, ¿no es cierto? Sí, maestra ¿Sabes lo que significa esta fecha? 12 de octubre de 1492 Sí, maestra El descubrimiento de América Habría que ser muy burro para no saberlo Siéntate, Rothschild ¿Cuál es tu nombre de pila? Julito, maestra Tiene pilas igual que una linterna Usted es de muy buen humor, ¿verdad, Enrique Fideo? Ya veremos si ese humor continúa cuando empecemos a estudiar los quebrados Quebrado va a quedar él ¿Y eso qué cosa es? Digo, los quebrados Una operación matemática Yo creía que quebrados eran los huesos Eres inútil Ni mejora, ni mejorará Nunca ese negro Más aceites daría un ladrillo Como dice una de mis nanas El aceite te lo voy a exprimir yo Si sigues con tu costumbre De burlarte de nosotros Ay, qué miedo tengo Fíjate cómo tiemblo Fíjate cómo tiemblo Ya, ordenen la clase Este es un año muy especial Porque le dedicaremos gran espacio de nuestro tiempo Para hablarlo solo de la proeza de Cristóbal Colón Sino de los grandes hombres de América Que han estremecido al mundo Con su inteligencia y sus hazañas ¿Saben el nombre de las carabelas Con que Cristóbal arribó a nuestras tierras? La rinna, la rinna y la santa María De acuerdo Aunque algunos historiadores afirman Que la santa María no se llamaba así ¿Qué quieres decir, Martín? Que es un gran orgullo para México Que color haya nacido en Acapulco ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? Ya, niño, silencio No, Martín Cristóbal Colón nació en Génova, Italia En 1451 Se está ríen 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 El de las Américas Que unido Hola 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 Yo me llamo Jesús Vérez Yo Julio Rochili Pero todos me llaman Pollito Esa señora guapa y rubia que te trajo a la escuela ¿Es tu abuelita? Es mi abuelita adoptiva Ella y su mamá no me adoptaron ¿Cómo que te adoptaron? Sí, Jesús Porque mi mamá murió Domingo 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 Domingo, papá ya me estira al hospital Por favor, si me cuento Me llame y me da los datos Por favor Sí, claro, doña Vas a... Yo también quiero ir No, pollito El amor no llores Mamá Mamá No me olvides Ay, mi amor No llores Ya verás, mi amor Todo va a salir Quiero a mi mamá Me olvides Mamá Me olvides Domingo Yo tampoco tengo mamá También se murió ¿Quieres que hablamos de nuestras mamás? Yo te digo cómo era la mía Y tú me cuentas cómo era la tuya ¿Vale? Dale Me gusta mucho darte a mi mamá No hay cosa que me guste más en el mundo Dame la mano ¿Cómo era tu mamá? Mi mamá era... Era muy buena y muy bonita Carusel de las Américas Que une a todos mis niños Danos más y más vueltas Y encontraremos nuestro camino Carusel de las Américas